Bueno, una relación claramente positiva entre el gobernador Alfredo Cornejo y Mauricio Macri, uno de los mejores gobernadores que tiene la Argentina. ¿Será la postulación a alguna candidatura nacional en algún momento? Bien, pavada de elogio, ¿no? Habrá que estar atentos a esto. Bueno, se sabe de la gran relación que tiene el gobernador con el presidente, lo que le ha traído también algunos beneficios a la provincia. Más considerando que el gobernador Cornejo no tendrá o no podrá tener reelección luego del intento de modificación de constitución que no llegó a buen puerto. Bueno, habrá que analizar finalmente qué sucede con Cornejo a nivel nacional. Seguramente que algún lugar tendrá. Bien, exactamente. No fue solamente la única visita que tuvimos el fin de semana porque, lo decíamos y lo repasábamos recién, el viernes fue el turno del presidente y el sábado fue el turno del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, que también estuvo en nuestra provincia junto al gobernador Alfredo Cornejo y también algunos intendentes justamente de Mendoza. Bueno, fuerte presencia del PRO, al menos el fin de semana, con una marcada agenda política y con anuncios que hicieron Cornejo y Rodríguez Larreta. Lo que estamos viendo es el momento en que firmaban un convenio de colaboración que va a permitir un intercambio cultural, económico, historia, educativo, científico, deportivo y turístico entre ambas ciudades. Es un convenio de hermanamiento, fue como dijo y lo denominó justamente Alfredo Cornejo, a este vínculo que han rubricado, como vemos en imágenes, el gobernador de la provincia de Mendoza y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a traer beneficios tanto para los mendocinos como también para la gente de Buenos Aires y todo el país. Vemos lo más importante que tiene que ver justamente con este convenio. Bueno, buenos días a todos, es un gusto tenerlos acá y en particular al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Y este convenio, si bien tiene especificidades, es más bien un convenio de hermanamiento y así lo entendemos entre la provincia de Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, en donde los dos tenemos objetivos comunes y esos objetivos son beneficios para nuestros representados, para los ciudadanos de la provincia de Mendoza y de la ciudad de Buenos Aires. Y creemos que son beneficios económicos, sociales, no sólo para nosotros, sino también para la Argentina. Este hermanamiento nos va a permitir un crecimiento en materia cultural, con muchos beneficios para Mendoza en particular. Buenos Aires es un gran atractor de actividades culturales, de un gran nivel internacional, una de las capitales del mundo más importantes. Obviamente tenemos una visión que coincidimos en esta etapa de cambio en la Argentina, pero también coincidimos en la obsesión por la gestión, por traducir nuestra muy buena relación y visión común en hechos concretos y tangibles que le mejoren la vida a la gente. Para eso estamos y él es tan obsesivo como yo para eso. Así que fácilmente nos ponemos de acuerdo de, como decía él, lo importante de bajar a la realidad, lo que son convenios marcos, lo que es la voluntad que existe y es buena de hermanamiento. Entonces creemos que hay una sinergia enorme para trabajarlo en forma conjunta. Y ahí es donde lo bajamos a los hechos. Esto de promocionar la vendimia en la ciudad de Buenos Aires, para que también más porteños vengan a Mendoza a disfrutar, a pasar un lindo momento como lo hacemos cada vez que venimos. Eso es bien concreto. El hecho, la idea esta del Museo del Vino. Así que, y esperemos que esto sea, estamos seguros que es un punto de partida nomás. Acá tenemos proyectos específicos, pero surgirán otros, ¿no? Esta vocación de hermanamiento, bajado a la práctica, seguramente la vamos a poder llevar adelante en muchas otras cosas. ¡Gracias!